Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Oficial, este jugador, nuevo refuerzo de Toluca para el clausura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca concretaron un fichaje de último minuto para este torneo clausura 2022 de la Liga MX, pues este martes 1 de febrero anunciaron la contratación del defensor chileno de 28 años, Valver Huerta. A través de sus redes sociales, los Diablos del Toluca anunciaron la contratación de Huerta, quien llega como refuerzo al cuadro Escarlata procedente de Universidad Católica, firmando por 4 años según fuentes extraoficiales. Hey, Diablos, un chileno llega a reforzar la defensa de nuestro equipo. Bienvenido, Valver Huerta, escribió el conjunto mexiquense en el post, donde presentaron a su sexto refuerzo para este clausura 2022. De esta manera, Huerta se une a Camilo Zambezo, Carlos Guzmán, Daniel Fideo Álvarez, Jordan Sierra y Leonardo Fernández como los refuerzos del chorizo power para esta campaña. Toluca será el séptimo equipo en la carrera del defensor chileno de 28 años, después de su paso por Universidad de Chile, Granada, Huachipato, Colo Colo y Universidad Católica.